Hola a todos, soy Teddy Valdazar. Una de las preguntas más frecuentes que me llegan a diario es acerca de relojes asequibles, así como también por dónde comenzar por alrededor de 200 dólares. ¿Y cuál es el mejor reloj que se puede conseguir? Creo que, en general, en términos de mirar un tipo de reloj que encaje con este criterio, sería una pieza de estilo cotidiano. Ahora, este no es un término universal que sea ampliamente conocido por todos. Es algo que simplemente he nombrado así y asumo que todos saben lo que significa. Y la forma en que lo clasifico es como un reloj que podría usarse tanto en escenarios más deportivos como en situaciones más elegantes y podría funcionar en ambos contextos. Esta pieza tiene una resistencia al agua de, digamos, 50 metros o más, pero idealmente 100 metros de resistencia al agua. Y luego también posee una gran versatilidad con diferentes correas que se pueden combinar con él sobre la marcha, adaptándose a una tonelada de materiales diferentes. Pero teniendo eso en cuenta, creo que dos de los relojes que veremos aquí hoy, son algunas de las mejores opciones que puedes encontrar por alrededor de 200 dólares por un reloj de estilo diario. Uno es el Orient Maestro y el otro, el Seiko 5S RP-53. Así que en este video, vamos a echar un vistazo más de cerca a ambos modelos y luego, al final, analizaremos en mayor profundidad, los aspectos positivos y negativos y cuál sería la mejor opción para ti. Así que veamos esos ejemplares más detenidamente. En los últimos años, Orient y Seiko realmente han estado luchando por una especie de título de ser la mejor marca de relojes mecánicos y asequibles. Y creo que si tuviera que ser honesto, diría que Orient casi se ha llevado la corona últimamente solo por el hecho de que Seiko ha priorizado muchas opciones diferentes fuera de la colección Seiko 5. Como por ejemplo los modelos como la serie Prospect, así como la serie Presashly desde el punto de vista del mercado masivo. Entiendo por qué dar el paso a la alta gama tiene mucho sentido para la marca. Pero creo que hay un problema con el hecho de que a mucha gente le encanta que Seiko haya sido esa puerta de entrada a la relojería asequible que les permite adquirir relojes en general. Y ahora quizás ya no sea la mejor opción para tener piezas dentro de un rango asequible. Pero a pesar de lo dicho, creo que Seiko ha comenzado a priorizar nuevamente la gama Seiko 5 y el año pasado. En 2019, fuimos testigos del esfuerzo por redireccionar ese enfoque nuevamente hacia la colección Seiko 5. El primer ejemplar de la colección deportiva Seiko 5 era un bisel giratorio Seiko 5 con resistencia al agua de 100 metros que se recibió con sentimientos encontrados. Y creo que gran parte de esa crítica negativa fue injustificada. Ya que mucha gente estaba asumiendo que este iba a ser el nuevo Seiko SKX. Y a pesar de algunas similitudes en cuanto a su apariencia, era miembro de la colección Seiko 5 y no intentaba reemplazarlo. A medida que pasa el tiempo, creo que la gente empieza a entender esa idea y estas piezas se han convertido en un éxito. Pero después de eso, Seiko presentó otro gran lanzamiento de la familia Seiko 5, los nuevos modelos deportivos SRPE. Los modelos dejaron de incluir el bisel giratorio y tienen un tamaño de hasta 40 milímetros. Se lanzaron en colores diferentes y simplemente han sido un gran éxito. Creo que es un gran reloj de uso diario a tener en cuenta si estás buscando uno en este rango de precios. Por otro lado, Orient se ha hecho muy conocido por líneas como Bambino y también por sus relojes de buceo de gran valor. Que honestamente son demasiados para mencionarlos en este momento. Pero hace un par de años, vimos la presentación de la línea Maestro. Es un reloj híbrido que siento que posee dos aspectos del Bambino que son. Por un lado, contar con componentes más elegantes. Y luego tomar algunas de las especificaciones más deportivas de sus relojes de buceo y fusionarlas. Los modelos que tenemos hoy son de menos de 200 dólares, de más de 200 dólares y más cerca de los 300 dólares, que en el mundo de los relojes automáticos son bastante asequibles. Y además, hace poco terminé un blog completo. Una especie de blog abarcativo que analiza muchos relojes automáticos de menos de 500 dólares. Así que, si quieres echarle un vistazo, tendré un enlace en la descripción a continuación. Y allí, mira los relojes y correas disponibles. Tenemos cientos de diferentes opciones de correas de más de 20 marcas como distribuidor autorizado. Así que no te lo pierdas. Todo respalda el contenido. Pero veamos primero un resumen de las especificaciones del Orient Maestro. Tamaño de caja de 40 milímetros. Grosor 12 milímetros. Ancho de asa 20 milímetros. Distancia de asa a asa 45.3 milímetros. Resistencia al agua de 100 metros. El movimiento es un Orient F6722 automático. El cristal es mineral y su precio es de 180 dólares. Mientras, el Seiko 5 tiene un tamaño de caja en 40 milímetros. Grosor en 11.5 milímetros. Ancho de asa de 20 milímetros. Distancia de asa a asa de 44.6 milímetros. Resistencia al agua de 100 metros. Movimiento automático Seiko 4 R36. Su cristal es Hartlex y su precio 275 dólares. Ahora, consideremos estas piezas juntas y comencemos a analizarlas por el área donde ambas son muy convenientes, que es el área de usabilidad. Ambas piezas comparten un tamaño de caja de 40 milímetros, una distancia de asa a asa bastante compacta y cajas delgadas. Creo que ambos se acercan a unos 38 a 39 milímetros en términos de su uso en sí, en especial cuando se tienen en cuenta todas estas dimensiones. De los dos, el maestro se verá un poco más grande en la muñeca, y esto es así gracias a su bisel más delgado que hace que la esfera resalte un poco más. La de Seiko se lucirá un poco más pequeña debido a la posición de su corona. Esta está en la posición de las 4 en lugar de en las 3 del maestro. En cuanto a las pulseras, el Seiko 5 viene con un estilo tradicional de 3 eslabones, que se unen con un mecanismo de liberación de dos botones en la parte inferior. Sear plegable con un par de puntos de microajuste. La pulsera está grabada y es la parte del reloj que se siente de menor calidad. El maestro tiene un brazalete distinto estilo maya que, de los dos, creo que me gusta más. En general, es un poco más fácil lucir un brazalete de malla a un precio más asequible, y creo que este lo logra. Y luego también es muy fácil ajustarlo a tu medida. Simplemente levantas ese broche aquí para deslizarlo y realmente pienso que se suma a la apariencia general de la pieza. Sin embargo, un punto de énfasis en términos de ventajas para ambos relojes es su ancho de asa de 20 milímetros. Hay muchas opciones de correas diferentes. Que puedes elegir de terceros y, dada la capacidad de estos relojes para lucirse más formales como informales. Creo que la variedad es amplia, ya que puedes optar por una simple nato, una piel de becerro, o incluso un caimán o cocodrilo o algún tipo de lagarto. Creo que hay muchas y diversas posibilidades disponibles aquí para ambos. Y si estás pensando en cambiar las correas de estos modelos, tengo algunas opciones diferentes en mi sitio web. Y vincularé un par de recomendaciones en la descripción a continuación. Además, tengo una herramienta de pasador de correa que puedes usar para hacer que esto sea más fácil para ti. Y finalmente, el Seiko 5 también tiene asas perforadas, lo que ayudará aún más a cambiarlo, lo que es una pequeña ventaja dependiendo de lo que estés buscando. A algunas personas no les gusta, pero en general lo prefieren porque hace que sea un poco más fácil cambiar las correas. En cuanto a las cajas, el Seiko 5 viene en una combinación de acabados, cepillado a lo largo de las asas y pulido en el bisel y a los costados de la caja. En el Orient, vemos un alto brillo constante en toda la caja. Ninguna de las coronas está atornillada, pero el reloj aún mantiene 100 metros de resistencia al agua. Operan de manera típica, con el monte manual en la primera posición, cambiando la fecha en la segunda posición y ajustando la hora y deteniendo la manecilla de los segundos en el proceso. Al sacarla a esa posición más lejana y sí, estos dos relojes se detienen para poder establecer la hora precisa. Siguiendo con las similitudes, ambos vienen con un cristal mineral o, en el caso de Seiko, su hardlex patentado. Ambos van a hacer un buen trabajo, por supuesto que van a tener algunas limitaciones en cuanto a resistir rayones, pero en general, creo que son buenos cristales para la elegibilidad aunque resistan hasta cierto punto. Otro punto digno de ser mencionado es que el cristal del maestro se extiende bastante fuera de la caja, lo que va a crear un borde reflectante en el exterior. Esto resultará en un pequeño aumento del grosor de la pieza y podría reducir un poco la protección en caso de que el vidrio golpee algo, pero esto debería significar un detalle bastante menor. Ahora, al momento de observar las esferas, es cuando creo que las piezas realmente comienzan a evidenciar su mayor punto de separación entre sí. Comenzando con el Orient Maestro, hay muchas opciones de esfera diferentes para escoger dentro de esta familia. Esta variante de esfera verde es quizás la más divertida de todas, pero si quisieras optar por algo un poco más convencional, también hay otros colores disponibles como blanco o negro, por ejemplo, y dejaré el enlace a continuación. Pero aquellos que han estado siguiendo a Orient por un tiempo quizás reconozcan este color de esfera en otras variantes de la gama de Orient, principalmente tal vez con el Komatsu, ya que este color de esfera es muy similar al que estaba disponible en un Komatsu y parecía ser el más vendido. Como mencionamos al principio, este maestro para mí es el intermedio perfecto entre ese bambino más elegante y los buceadores más deportivos que existen. En el exterior, tenemos marcadores de obra pulidos simples aplicados colocados junto a la tradicional pista de minutos impresa en blanco. En el 12, tenemos el logo aplicado de Orient y en el 6 no hay marcas, lo que me parece una ventaja, porque creo que Orient normalmente intenta atascar texto allí abajo, pero aquí se ve bien. En el 3, tiene una ventana de fecha que incluye un disco de fecha negro, que creo que es una característica clave en el diseño, ya que un disco de fecha blanco realmente chocaría con la superficie de la esfera. Y finalmente, el maestro viene con un set de manecillas estilo espada en el centro que realmente coincide con el alto brillo de los índices. Al pasar a Seiko, tenemos una experiencia muy diferente, y para ser honesto, creo que es una esfera que tiene un poco más de personalidad. La esfera viene en un azul claro Sanders que brillará un poco a la luz, el bisel interno a lo largo del exterior parece alinearse bien, buen trabajo Seiko. Eso es lo que se ve a simple vista, tal vez se note algo diferente al mirarlo con una lente macro. Y al observar los índices, coinciden con el formato tradicional que comúnmente vemos en otros relojes deportivos Seiko. Los marcadores aplicados y las manecillas en el centro poseen Luma Bright, que puede ser algo importante si es una característica requerida en su reloj al compararlo con la falta de luminosidad en el maestro, por ejemplo. En el 12, tenemos el logo de Seiko 5 actualizado que prefiero mucho más en comparación con el anterior. El anterior se veía un poco juguetón y un poco más juvenil. La palabra automático está en el 6 y luego tenemos la fecha y el día a las 3. Y una vez más, si tuviese que elegir las dos esferas, creo que Seiko sería la ganadora y la que probablemente elegiría, porque creo que tiene mucha más personalidad y un diseño más seguro que orienta a pesar de ser muy versátil. Es por eso que creo que mucho de esto podría ser interesante para alguien que podría provenir, por ejemplo, del mundo de los relojes de moda, o alguien detrás de una pieza que marque todas las casillas, que quizás sea capaz de lucirse elegantemente en ciertos escenarios. Y si ese es el caso, puedo ver muchas idas y vueltas en esa dirección, pero esto es solo una pequeña opinión personal. Ahora volteando ambos relojes, tenemos un fondo de caja abierto que brinda una vista de los calibres internos de ambas compañías con el Orient Automático F6722 y el Seiko Automático 4R36. El mayor provecho que se puede encontrar en el mundo de los calibres internos es un término que creo que está bastante usado y sobrevalorado. Pero ambas marcas quizás son algunos de los dos mejores ejemplos de cómo hacer esto dentro del presupuesto. Estamos viendo estos dos modelos, pero aquellos que tienen cierta experiencia en movimientos, en especial finamente terminados, no van a quedar impresionados en absoluto por el aspecto de estos, pero si lo que realmente estás buscando, al considerar estas piezas es obtener confiabilidad, entonces sin dudas ambos encajan a la perfección. Ambos movimientos van a operar de manera típica. Son movimientos de frecuencia de pulsación de 3 Hz, es decir 21,600 vibraciones por hora. Ambos tienen parada de segundero que detiene esa manecilla en la posición más lejana. Es una buena actualización de los Seiko 5 y un buen beneficio adicional de Orient. También cuentan con remonte manual y tienen reservas de energía de alrededor de 40 a 41 horas. Otro punto importante en cuanto a la precisión de estas piezas es que al comparar el momento de sacar el reloj de la caja con su rendimiento real, el Orient estaba más cerca de un movimiento más preciso. Al sacarlo de la caja, está marcando una diferencia de menos 15 a más 25 segundos al día en el calibre Orient y por otro lado, de más 45 a menos 35 segundos al día en el calibre Seiko. Y descubrí que eso es bastante cierto, ya que hubo casi 20 segundos de separación entre estos dos aunque no creo que esto pueda ser la señal de si esto es así en todos los ámbitos. Porque como ya habrás escuchado, los Seiko superan típicamente lo que indican las especificaciones. Y descubrí que eso también es cierto para Orient, pero quizás esta sea una observación importante solo para este caso. Muy bien, ahora que hemos analizado estas dos piezas una al lado de la otra, vamos a ver algunos de los aspectos positivos y negativos al intentar decidirnos por uno de los dos. Comencemos con Orient y sus aspectos positivos. Ahora, creo que el primer punto a mencionar de Orient es que debido a su rango de precios más bajo, tendrá un mejor valor en relación calidad-precio. Creo que por 180 dólares, este es un gran reloj para todos los días. Tiene una apariencia un poco más elegante, especialmente si eliges una variante de esfera diferente. Pero considerando todo eso en términos de tener algo que se adapta a casi todos los escenarios posibles, esta es una excelente opción. Además, creo que también es más fácil vestirlo. Siempre compartí la creencia de que tomar algo que es elegante y luego vestirlo informalmente. Es mucho más fácil que tomar algo que no se puede vestir más formal y luego tratar de obligarlo a hacerlo. Así que creo que ese es otro avance positivo en cuanto a Orient. También en base a este ejemplo de esta prueba, se encontró un mejor rendimiento del movimiento de Orient al colocar un gráfico de tiempo. Así como la especificación lista para usar que se presenta desde Orient en comparación con el movimiento Seiko que estamos viendo aquí. Sí, Seiko está mejorando un poco el rendimiento en comparación con muchos de los 7 S2-6 que estaban en muchos de los Seiko 5 del mercado. Pero en términos de precisión, creo que Orient gana. Ahora, mirando los aspectos negativos o las cosas a considerar para Orient, creo que la esfera en sí se siente un poco sin espíritu en comparación con la del Seiko. No tiene tanta personalidad aunque creo que podría ser un beneficio, porque podría resultar en una mayor versatilidad. Pero tampoco te deja con la impresión de que es un diseño inolvidable. Como algunos Orient también no tienen cuando los miras que parecen ser un poco más entrañables cuando los miran en general, creo que ese es un punto en contra de este Orient. Y además de eso, creo que el área de elegibilidad y también en cuanto a la luminosidad probablemente no esté a favor de este reloj en comparación con el Seiko. Ya que no tener luminosidad en una pieza no es un gran problema para mí, pero podría serlo para otras personas. Especialmente si quieren poner a prueba los 100 metros de resistencia al agua de esta pieza, esto podría ser un factor decisivo. Pasemos a los aspectos positivos del Seiko 5. Al sacarlo de su caja, lo primero es que sigue teniendo una buena relación calidad-precio. Cuesta casi 100 dólares más este reloj, pero sigo pensando que es un buen modelo por esa cantidad de dólares. Creo que si comparas el panorama completo, esto lo obtienes de una marca tradicional como Seiko, sabiendo generalmente lo que obtienes desde el punto de vista del producto. Y también creo que es un reloj de uso diario muy versátil que puedes usar todo el tiempo y en casi todos los escenarios, a excepción de algunas situaciones demasiado formales. Así que es una gran pieza desde ese punto de vista y tiene un precio muy apropiado, además, tiene un estilo más deportivo. Así que creo que posee más funcionalidades gracias a esa luminosidad. Si buscas algo más en esa dirección, también puedes obtener un poco más de lo que podrías con un reloj de buceo, o por ejemplo, creo que este modelo podría vestirse un poco más. Esto es algo muy positivo de este reloj. Y finalmente, creo que el mayor ganador aquí en términos de diferenciación, pero también en términos de ventaja comparado con el maestro, es el diseño de esta pieza. Creo que el diseño de esta pieza es tan fiel a lo que esperas de un Seiko. Digo esto en el mejor de los sentidos, tiene más carácter, tiene más personalidad. Puede que no sea necesariamente lo mejor para todos, pero no se puede negar que parece un reloj de diseño más detallista y elaborado el que se compara con este Orient Maestro. Creo que gana en ese departamento. Y luego, en cuanto a los aspectos negativos, creo que mencioné que tiene una buena relación calidad-precio. Pero al comparar estos dos, estás gastando 100 dólares más y no sé si necesariamente vale la pena. Creo que realmente depende de tu situación personal y lo que estás buscando en un reloj. Luego, pienso que el otro aspecto negativo de este modelo es el hecho de que el brazalete es bastante decepcionante. Quiero decir, no estás pagando extra por ello lo cual es algo bueno, pero siempre es una gran burla cuando compras un brazalete o algo que viene con el reloj y es posible que no esté funcionando de la manera que quizás esperarías. Y también al observar el maestro, creo que obtienes un brazalete mejor por su precio, especialmente cuando comparas 180 con 270 dólares. Cuando se tiene en cuenta este rango asequible, hay una gran separación allí. Pero de nuevo, cuando miras en esta dirección, creo que estos son dos de las mejores piezas de uso diario que puedes elegir. Tal vez puedas incluir algunos Timex aquí. Pero desde el punto de vista del valor, creo que a veces estos pueden ofrecer un poco más. Creo que podríamos considerar un Narlin también. Pensé hacer este tipo de reseña con tres modelos, pero sentí que el Orient y el Seiko eran los dos que más se destacaban. Si estuviese comenzando mi colección y eligiese ir por el camino de adquirir un reloj estilo formal, creo que tal vez no iría en la dirección del maestro debido a mi gusto personal. Creo que en realidad iría con el Seiko 5 solo porque, una vez más, pienso que la personalidad y el diseño, el espíritu de la compañía se mantiene más aquí en comparación con el Orient, que aunque creo que es versátil, es una gran opción para alguien que tal vez provenga del mundo de los relojes de diseñador o de relojes de moda y solo quiera un producto bien hecho. Solo creo que es un producto con un diseño bastante simple y que por esa razón el Seiko 5 sería el que elegiría. Pero me encantaría ver sus comentarios debajo sobre cuál de estos relojes elegirían. Quiero ver qué piensan. Díganme cuál comprarían y cuál fue su preferido de estos dos modelos. Muy bien chicos, muchas gracias de nuevo por mirar. Si les gustó el video, asegúrese de darle like, suscríbanse y presionen el ícono de la campana. Vayan a teddybaldazar.com y vean ese blog, los relojes, las correas, tengo muchas cosas disponibles allí. Y además, reserven una llamada conmigo si desean información adicional antes de comprar. Así que chicos, muchas gracias de nuevo por ver. Que estén bien y los veré a todos muy pronto.